Como ustedes sabrán, por decisión del gobierno anterior, el Ministerio de Turismo había adquirido un nuevo edificio que con la compra-venta, las reformas que hay que hacerle y equiparlo, implicaba erogar en el orden de los 4 millones de dólares. Nosotros en acuerdo con el Presidente de la República dispusimos ese bien, va a estar a la venta. Y aquí en el Ministerio de Turismo, en el actual edificio que nos encontramos, se pagaba un alquiler de 10.000 dólares mensuales. Hemos conversado con el Presidente de la República con el Presidente de la Asociación Nacional de Puertos para lograr un acuerdo de firmar un comodato. El Estado no puede estarle pagando al Estado, el objetivo del gobierno es el mismo, trabajar con eficiencia, con eficacia, optimizando los recursos. Y entonces hoy hemos logrado asegurar que el Ministerio de Turismo va a seguir funcionando aquí en esta casa emblemática por 30 años más. Hemos firmado un comodato por 30 años solo por el mantenimiento, lo que significa que aparte de los 4 millones de dólares que ahorramos del edificio por mudarnos, vamos a estar ahorrando 600.000 dólares en este periodo del quinquenio en materia de alquileres. ¿En cuanto a los arreglos que hay que hacerle al lugar, ¿son muchos? ¿Hay mucha derogación para hacer en ese aspecto? El edificio se encuentra en buenas condiciones. Obviamente son edificios antiguos que siempre gastos de mantenimiento hay que hacerles, pero eso no cambia ni varía las circunstancias, porque hay que hacerlos pagando alquiler o no pagando alquiler. Entonces, creemos que estamos haciendo un aporte muy importante a la sociedad del país y un esfuerzo que va en sintonía de la dirección que ha puesto el gobierno. Ya era una decisión tomada, optimizar recursos, cortar con gastos superfluos antes de asumir. Obviamente con la pandemia puesta y sostenida durante más de 14 meses en el tiempo, que ha implicado que el gobierno tenga que hacer un esfuerzo prácticamente al orden de 1.000 millones de dólares extra poniéndolo a disposición de todos los uruguayos. Nosotros entendemos que estamos poniendo nuestro grano de arena y aportando a ese ahorro que tan bien le viene al gobierno y que tan bien le viene a todos los uruguayos para poderlo recibir. ¿Cómo se va a prescindir de los ingresos que tenía por el alquiler de este inmueble? ¿Cómo se llega a esa resolución? Bueno, para nosotros más que prescindir es una inversión. Una inversión en un espacio destinado al Ministerio de Turismo que para nosotros es un socio, y es un socio estratégico. Es un socio estratégico porque para el puerto hay varias de las actividades que requieren una inversión muy importante en cuanto al posicionamiento de la marca Uruguay y del Uruguay Natural. Por eso la industria del turismo es una industria absolutamente relevante y para la autoridad portuaria tiene dos ejemplos bien concretos. Uno es la industria del crucero, que para la actividad en el puerto en la temporada de cruceros, lamentablemente el año pasado no tuvimos, pero este año aspiramos y pretendemos a que sí exista. Obviamente que el rol que desarrolla el Ministerio de Turismo para nosotros es absolutamente determinante. Y lo otro tiene que ver con el desarrollo de los puertos deportivos. Puertos deportivos que ustedes saben, a partir de la Ley de Urgente Consideración, pasan a la órbita de la Administración Nacional de Puertos. Eso va a suceder en el próximo mes. Y nosotros queremos darle una impronta muy importante en cuanto al desarrollo de la actividad náutica y al desarrollo del turismo náutico. Y por eso también el Ministerio de Turismo es un socio para nosotros absolutamente estratégico. En ese sentido, en lo que hablamos de la optimización de los recursos públicos, en lo que hablamos de una readecuación en lo que tiene que ver con el diseño institucional, nosotros entendemos que esta es una muy buena medida, que es una medida que va a posicionar al Ministerio de Turismo y a la Administración Nacional de Puertos en trabajar en forma conjunta, en potenciar, en incrementar todo lo que tiene que ver con, reitero, la industria turística que para el Uruguay es muy importante y para la autoridad portuaria obviamente que lo es también. Más que una pérdida de un ingreso es potenciar y desarrollar políticas proactivas e interinstitucionales que generen un mayor crecimiento y una mayor rentabilidad en una empresa pública como la ANP, que obviamente mira sus ingresos con celo. Pero esto lo que vemos es exactamente una inversión en mejorar y poder captar mayor turismo que ingrese al Uruguay y por lo tanto ingresa por los puertos públicos.